Ah, sí, sí. Bueno, pero fue... Caso fuerte, solo. Y la queremos ver en pasarela. A ver, a ver, a ver. Porque la vimos en Silkei, la gente la claudía porque pasó... Es lindo, ese vestido era muy lindo. ...un vestido que ese era una lata. ¡Ay, eso era muy hermoso! Acá se ve todo en un solo color, pero no. Acá ves, está viendo el primer vestido, que es el que ahora Eva tiene puesto, y el otro era un vestido en una malla metálica plateada y tenía todas ramas íntegramente bordadas a la mano, en dorado y plateado. Era boreal ese vestido. Sí, tiene una mezcla de oro y plata. Que acá, bueno, por ahí no se ve. ¿Cuántos cambios hiciste? Pero el trabajo de manufactura que tenía... No, porque nos hicieron un mega look también. Sí. Pelo, make-up. Quiero agradecer, gracias, Eva, porque la verdad que Gervasio Larrivey para Silkei y Leo Cosense hicieron un trabajo... Ese es muy lindo. Terrible, terrible de maquillaje. Y el otro día vi el detalle en una nota que no me acuerdo quién era, Cami Holmes, era un antifaz como de brillo lo que tenía. Terrible, el trabajo de los ojos con testañas postizas. Muy lindo. La verdad es que... Un trabajo increíble. Daban dinero. Me encanta este. Quiero ver el video yo porque todavía no lo vi del desfile. Porque mirá, las pirámides atrás y Eva lo llevó increíble, la verdad. Ahí yo fui en pijama, nada que ver. Bueno, es otra pasada de otro diseñador. Porque, bueno, duraron maravilladas. Fueron tres días. Tres días, Silkei. Y vos participaste de otro día también. Y son las multimarcas que acompañan al desfile durante la jornada de peluquería. Esa paleta de colores también es un poquito de chica. ¿O no? Y yo soy más clásica. Sí. Estoy sincera. Como que a veces me pasa que cuando me pongo estos colores, me gusta tanto como me queda que siento que tendría que animarme más. Pero si vos me dejás sola a ir a elegir, no lo elijo. Ahora, si me lo sugieren, me lo pongo y me gusta. Pero a la hora de elegir voy más a lo seguro. O sea, en tu vestidor es raro ver colores fuertes. Bueno, prepárate porque el verano es todos colores fuertes. Te vas a tener que usar. Bueno, de hecho está que uno de los colores más atrevidos de la pasarela que yo hice fue el verde neón. Y que tenías duda con eso. Y que tenías duda con eso. Se venían todos los vestidos cortos en el neón. Ah, pero ahí la estamos viendo a Eva. Estuvo viviendo directamente. Sin cargada. Tres días en una carpita. Estuvo ahí muy linda pijama, ¿eh? Bueno, cuando nos toca hacer este tipo de jornadas que tenemos un desfile atrás del otro. Ay, ¿cómo hacen ustedes? Normalmente yo me llevo libros y estudio. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero ahí quiero relatar algo de Eva. O sea, fíjate lo versátil que es que en pasarela te da tanto con sport, con ropa urbana, con alta costura y todo lo desfila bien, la verdad. Divino. Claro que... Porque ella tiene un look de la nuera que todas las señoras quieren tener. Sí. Es que mis suegras siempre me han querido. Y está bueno eso. No, no así mis novios. Pero mi suegra siempre. No, pero de verdad te digo eso, ¿eh? Todas las mamás que hay quisieran tener como... Una Eva. Una Eva así. Porque es linda, con cara de buena. No sabemos si es tan buena. No llegó a ella. Pero cara de buena tiene. Lo importante es la cara. Bueno, señores. No es ser, sino parecer. Señores, basta hablar de Eva porque me aburro. Bueno, quiero dejar que tenés a la valija entonces. A ver, mi amor.